¿Puedes contarnos algo sobre las tradiciones de la Navidad en Guatemala? Muy bien, en Guatemala las Navidades, aparte de ser una época para compartir con familia, tenemos unas tradiciones un poco particulares que le llamamos posadas. Esto es que llevan un santo de una casa a otra, como recordando la época cuando José y María buscaban su refugio. Entonces va la gente con cánticos a las casas pidiendo posada y llegan a un lugar donde se les da y ahí ya toman el tradicional ponche, que es una bebida de frutas que hay en Guatemala y esta misma posada se mueve durante varias épocas hasta llegar al lugar final de dicha actividad. También es muy tradicional el hacer nacimientos. El tradicional nacimiento bajo el árbol de Navidad adornado con estrella y con cualquier tipo de adornos típicos de Guatemala es una tradición en los hogares guatemaltecos. Y a medianoche el tamal, que es con lo que se celebra, se espera la Navidad. Muchas familias crean, hacen sus propios tamales, no los compran. Es tradición de muchas familias hacer sus propias comidas navideñas. Y acompañado de los cohetes, de las luces, estrellitas, todo esto, el pino, son olores y tradiciones características de la Navidad en Guatemala.